PDP-1, 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 PDP-1 En ti tenéis sesenta y uno, cien mil operaciones por segundo Todos los circuitos necesarios, solo ocupaban cuatro armarios Cuando estabas delante de él, no hay nada que no pudieras hacer PDP-1, 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 PDP-1 Lector de tarjetas perforadas, pantalla de 16 pulgadas Ellos calculaban integrales, yo jugaba a naves espaciales Cuando estabas delante de él, no hay nada que no pudieras hacer PDP-1, 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 PDP-1 PDP-1, 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 PDP-1- ¿Quién silencio? Jadi charity con felicitlause en optiaire대 al desampianiaria